Que tal amigos, gracias por acompañarme, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud, mi nombre es Jerry y el día de hoy voy a estar jugando un poco de Sekiro Shadows Die Twice, si tienes alguna pregunta o alguna petición, quizás algún juego que quisieras ver en particular, por favor házmelo saber en los comentarios y como siempre un like y el que te suscribas se te agradecería de gran manera, pero bueno entonces sin tardarme más, acompáñame. ¿Se irá a Ashina o Ashina? Bueno, este lugar va a estar buenísimo para subir de nivel, ¿verdad? Wow, que rápido me vio ese cuate. ¿Qué te pasa por arrebatado? Ok, vamos a matar todos esos cuates de acá para agarrar el... Ahí está un cuate, ok. Ahí está la rata esta. Rata inmunda. Rata de dos patos. ¡Uy, no me han visto! ¡Quió, quíó, quíó! ¡Gracias! 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 ¡Seguro que ya sabéis! ¡La batalla que se avecina determinará el destino de toda Ashina! ¡Vamos ahora! ¡Poner nuestras vidas por Lord Ishii! ¡Y por la gente de Ashina! ¡Somos Ashina! ¡Somos indestructibles! ¡Oh wow! ¡Oh! ¡Ahí hay un samurái! ¡Ese samurái va a estar gandalla! ¡Pero cabrón! ¡Si no lo logro caer por arriba! A ver... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Si hubo! ¡Si hubo! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Vamonos! Oh, hay alguien sentado ¿Y ese cuate qué onda? No sois un samurái de este castillo ¿Verdad, amigo? Pareces un shinobi Y hábil, además Sí, eso pensaba Bueno, me habéis ayudado Dice, veréis, ocurrieron una serie de desafortunados incidentes Y luego no conseguía librarme de ellos Pero tú les enseñaste, dice Toma, de aceptar esto de agradecimiento ¿Notas sobre las balizas de los Nictibius? ¿Qué será esto? Dice Notas sobre Notas sobre las señales de humo De los shinobi de Ashina Oh Los Nictibius grises En los tejados del castigo Ashina Hay pálidas señales de humo rosado Estas señales guían a los Nictibius Oh, la bandada de plumas grises Es la única capaz de seguir semejante rastro Ah, eso donde sea que veamos humo como rosadito, dice Rosa, rosado Ahí van a ver uno de esos cuates que parecen pájaros Ah, Nictibius ¿Qué? ¿Qué? Ideal en información Yo trabajo con información, dice Es como gano la vida ¿Ok? ¿Necesito algo más? Lo siento, no hago negocios en lugares peligrosos como este Quizás volvamos a encontrarnos algún día Ok Ah, ok Al menos nos sirvió de algo Me enseñó algo que yo no sabía ¿Será ese el humo rosado? Aunque no se ve rosado para nada Sí, verdad, porque allá había humo Allá hay humo donde estaba aquel cuate Ajá, yo creo que sí es A ver Oh, se ve distinto, parece que sí Aunque no esté todavía 100% seguro Vamos a ver No veo ningún cuate de esos Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno Oh, vean, ahí hay un barrilete también Ay, ¿qué hice? Uy, de dicha no me morí ¿Qué es lo que 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 Ese parece que si es un morrosado, ¿cómo sabe la verdad? Gracias. 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 No se le pido. Cabrón, alguien me vio. Me salto por acá. Ahí veo otro también ¡Ay, sabrón! ¿Qué está pasando? Oh, ahí está Ah, ya te vi, gana ¿Y este? ¿Tu novio dónde llegó? ¡Ala, fregá! ¿Y el otro? ¿Quién fregados? ¿Dónde está el tercero? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Yo ya me fui! ¡Yo ya me fui! ¡Cabrón! Estos parecen snipers ¡Había un tercero! ¡Ajá! ¡Sí, cómo no! ¡Eso! ¡Eso querías, Gandaya! ¡Oh, no! ¡No llega hasta allá mi pulso! ¡Ya hay uno bajo! ¡Con monedas! ¡Uh! ¡Vean eso que estoy! ¡Ah, cabrón! ¡Qué suave se vio eso! ¡Qué suave se vio eso! ¡Desde allá venía el cuate gritando! ¿De dónde fregados bulos del barrilete? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué bruto! ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué suave estuvo eso! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, pero ahí hay uno! ¡Ok! ¡Qué bien escondidos están estos cuates! ¡Oh, man! Me recuerdo la primera vez que jugué a este lugar Me dio un dolor de cabeza Y no podía con este lugar Yo... Era demasiado difícil difícil y en este ahí está si le podría llegar hasta que tiene dos vidas de gandalla hijo de su mamá dos vidas acabo yo puedo yo puedo bueno te le vamos a quitar una vida de una vez al caerle y lo peor es que tiene sus otros que le ayudan ahí miren lo que le hago al jefe de usted ah cabrón y esos cuates me van a estar atorando de pólvora no jerry no 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 deja de apuntarles bagoto ah cabrón que levantaba y me mató de una vez un solo golpe me mató no ahora si te quedes solito papá ah Uy, la fregada, que duro pide este cuerpo. ¡Cabrón, Jerry! Le estoy presionando que bloquee, ¿por qué no bloquea? ¡Ah, qué fue eso! ¡Hijo de tu madre! Pero ya casi lo mato. ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Venga para que se entretenga, Gandaya! ¡Uh! Ya tenemos... Espérenme, es la primera, ¿verdad? De todas, sí, dice. Actualmente el lobo tiene solo una. ¡Wow! ¡Pero qué bien! ¡Oh, qué buena onda! A la primera. Y un cofre ahí también. ¡Qué lástima que en este juego no le agregaron para customizar al... Customizar al cuate de uno, la verdad. ¿Qué queso hubiera sido vestir a... Hasekido de un montón de maneras? Eso es algo que no... No me gustó de este juego para nada. Y es raro porque From Software siempre ha tenido eso. Que siempre le pone un montón de opciones para customizar el personaje de uno. Ese es el único juego donde no hicieron eso. Bueno, yo creo que ya estamos entonces. Ahora ya nos... Ya nos queda más que seguir investigando allá más allá arriba. Oh, también está el otro lado del puente, ¿verdad? No había pensado en eso, espérame. Oh, no, sí, ya fui al otro lado del... No, espérame, había... Ah, estoy confundido, pero bueno. Bien. Ok, vamos a seguir entonces explorando para allá arriba. Tengo solo dos puntos, pero ya voy a agarrar la tercera.